Los Bukis dieron a conocer su regreso a México para ofrecer una serie de conciertos tras 26 años de separación, luego de una carrera que los colocó como uno de los grupos más importantes en los 70, 80 y 90. La gira, una historia cantada, llevará a Marco Antonio Solís, Joel Solís, Javier Solís, Roberto Guadarrama, Eusebio Cortés, Pedro Sánchez y Pepe Valderrama a Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Morelia y Ciudad de México. El año pasado, en su inesperado reencuentro, los Bukis obtuvieron 6 all-outs en Los Ángeles, Chicago, Dallas, San Antonio, Houston y Oakland. Fechas. Tijuana, 3 de septiembre en el Estadio Caliente. Monterrey, 10 de septiembre en el Estadio Sultanes. Guadalajara, 15 de septiembre en el Estadio Jalisco. Morelia, 5 de noviembre en el Estadio Fenustiano Carranza, Ciudad de México, 3 de diciembre en el Estadio Azteca. Los boletos se encuentran a la venta a través de distintas plataformas dependiendo de la ciudad del concierto. Para mayor información, piden consultar la página www.bukis.com.